Disney retirará todas sus películas de Netflix y lanzará dos servicios de streaming en los próximos dos años, uno especializado en deportes y el otro de cine. Asimismo pagará 1.500 millones de dólares para hacerse con el control de la compañía de distribución digital de Bamtec, de la que ya poseía un 33%. Con esta nueva estrategia, Disney ofrecerá en exclusiva a los suscriptores en Estados Unidos sus nuevas películas y también las de Pixar. En 2019 prevén lanzar una nueva versión de largometrajes como El Rey León y Tori Story 4. La firma explicó su nueva estrategia coincidiendo con la publicación de sus resultados fiscales, en donde su división por cable vio caer su beneficio un 23%.